El encuentro de Jesús y nuestros hermanos, donde todos salimos fortalecidos. Encontramos fe, te escuches generosa, consuelo en los abrazos y mis cosas más. Paz y espacio para la reflexión. Un lugar de encuentro con Jesús de Eucaristía y con el prójimo. El amor y el que encontré con pasión mi grupo humana conmigo. La rabia que encontré en una casa fuera de mi país. Encontré una familia. Contré al señor que me convocó a dar testimonio. El amor, el compromiso, el amistad. Una familia. Amigos que me enseñaron a ser bonavilla. Yo encontré hermanas. Yo encontré una comunidad que se hace familia. Amigos nuevos e importantes. Un lugar de pertenencia, abierto a las necesidades de todos. En la parroquia yo encontré. Un grupo de personas muy alegres y muy comprometidas con la familia. Y mostré hermanas. Un lugar de pertenencia. Un lugar de pertenencia. Yo encontré un lugar de pertenencia. Yo no encuentro sinowase. Un lugar de pertenencia. Un lugar de pertenencia. Yo lo amo lo que viene. Yo lo amo lo queделé. Yo en la Ravida encontré una comunidad parroteal que es familia, y es mi familia. Encontré a una comunidad que me acerca más a él también y a su amor. En la Ravida encontré amigos vividos en Jesús. Contención, cultura y buenas amigas. Yo en la Ravida encontré una segunda familia. Rezar con música. Yo encontré en la Ravida locos nerviosos. Yo en la Ravida encontré una mitad. Encontré mucho amor. Yo encontré un grupo de hermanos hermosos. En la Ravida encontré fortalecidas. En la Ravida encontré familia. En la Ravida encontré hermanos. Yo en la Ravida encontré hermanos. Yo en la Ravida encontré paz y compañera. Yo encontré una comunidad maravillosa. La Paz y tu vida. La Paz y tu vida. La familia, la familia que me hacía falta. Una comunidad de servicio de alabanza donde crecer en el amor. Yo en la Ravida encontré una familia que me ayuda a vivir la vida. Gente en la que puedo confiar. Y una comunidad con la que puedo estar feliz y agradecida. Amiga. Y familia. En la parroquia encontré una familia y un segundo hogar. Una gran familia y vida y comunidad. El interés de Jesús por todas las personas y por cada una en especial. Una gran familia y mucha alegría de que anunciara al Señor. Familia. Amor de hermanos y a Dios. El interés de Jesús. 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 Una comunidad de hermanos y una familia de cristianos. Yo encontré misericordia. Yo encontré la Ravida una familia. La forma de lesionar con la gente a través de mi trabajo. Yo encontré una gran familia para ir allí. Estas perdido. Tené acompañamiento, acogimiento, duro. Yo encontré una comunidad maravillosa. Estás dolido. Te sentís vacío. Yo encontré una gran familia, un lugar de pertenencia. Familia. Una gran comunidad de gente realmente muy linda y que acompaña. Amor, mucha compañía. Mucha confianza y mucho cariño. A Jesús amigo y amigos en Jesús. En la parroquia, una segunda familia. Encontré una familia que me hace feliz, crecer en la fe como persona. Hacemos toda la oportunidad de amor. Un espacio en donde crecemos en mi fe. Una parroquia para nosotros y para nuestros hijos. Un oasis en el que reponer fuerza junto a Jesús en Eucaristía. Yo encontré una familia para caminar juntos en la fe. Una comunidad de fe. Queremos pedirle al Señor que en este tiempo de jornada parroquial que nos ha regalado, en este día tan especial de gracia, seamos dóciles al Espíritu Santo. Que escuchemos su voz y que podamos seguir su voluntad. Podamos realizar realmente lo que el Padre nos pide. ¿Qué nos pide el Padre? A mi manera de ver, nos pide en este momento que sigamos teniendo un corazón misericordioso. Que crezcamos en la verdad. Si decimos que la Rádida es casa de todos, bueno, que nosotros también nos sintamos a gusto y nos mostremos como somos. Que crezcamos en la verdad en nuestra propia casa que es la parroquia. Casa que queremos seguir abriendo las puertas para que se puedan acercar muchas personas. También los más necesitados, los que sufren, los que tienen realmente hambre y sed de Dios. Que nosotros podamos ser mediadores a través de la misión, que es un instrumento fundamental de naturaleza que tiene la iglesia. Es misionera por excelencia. No nos cansemos de anunciarlo a Jesucristo en todo momento. Con una actitud de tener puertas abiertas, no solo las de la parroquia, sino también las del corazón. Damos gracias por todos los dones recibidos en este tiempo sinodal. Y le pedimos a la Virgen también, nos dé un corazón grande, que pueda compartir con todos. Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve por favor, vuelve por favor, necesito verte, elijo todo lo que sos. Quiero estar con vos, quiero estar con vos, quiero estar con vos.